Es verdad que te tuve en mi leche y en verdad me estreché entre mi pecho sin pensar que algo de ti te haría llorar La verdad no puede tener tu maldad que supiste llenarme de amor y yo estoy lleno de ansiedad Pensar y no verte a mi lado triste realidad y pensar que estuve enamorando y eso duele más Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lecho desde aquellos días está triste sin ti Te dejaste cuando te quiero pensar Es verdad que te tuve en mi leche y en verdad me estreché entre mi pecho sin pensar Y en verdad me estreché entre mi pecho sin pensar que algo de ti te haría llorar La verdad no puede tener tu maldad que supiste llenarme de amor y yo estoy lleno de ansiedad Pensar y no verte a mi lado triste realidad y pensar que estuve enamorando y eso duele más Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lecho desde aquellos días está triste sin ti Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lecho desde aquellos días está triste sin ti Cuando quieras regresar Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lecho desde aquellos días está triste sin ti Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lecho desde aquellos días está triste sin ti Te dejaste cuando te quería como un loco y mi lechame loco y mi lecho desde tendo